Hola amigos de los canarios, hola amigos de youtube Hoy os voy a enseñar una nueva clase Que tengo aquí Canario de talla grande grande Es canario el padovano Os lo enseño a las dos parejas que tengo Aquí una, mirad comparación con los cimbras por ejemplo Como son de tamaño, mirad eso Miren de 18 a 19 centímetros Son un canario grande, muy bonito Ahí lo vemos Y aquí también Mira que rizado, que cosa tan bonita Un canario de italiano Sacado en Italia Acabo de soltar Ahora tendré que poner el agua y el vermicida Para que vea como son de grande Lo veis la moña que tiene Veis la moña Pues esos son la corona Y esos que no tienen corona son los consor Del campeón de España Que me ha costado un bombazo de kilómetros recogerlo Siempre lo dice Tener poco y bueno Que mucho y malo Mirad que Mirad que gran padre Que bonito Son como los rizados de París Pero con moño Literalmente Y aquí también Ahí vemos el macho que es este Y esa es la hembra Dime, ¿por qué los tengo juntos? Porque hace el canario más grande Se establece Se establece como pareja fija La voy a dejar como pareja fija Para que no se mueva No hay un macho con varias hembras Como normalmente hago Si no pareja, pareja Y los he hecho ahora juntos Ahora le pondré su agua Su comida Y ahora Ya le he untado la gota de pulmonar O pulmonetines Y después de ello El vermicida en el agua Voy a traer tantos pájaros Tantas clases de pájaros Que voy a hacer lo que es Una cuarentena global En todo lo voy a poner en cuarentena Todo lo que vaya llegando Vermicida así Y así lo voy a poner todo Porque ya me han entrado Piojillos De los canarios nuevos Pero ya lo he erradicado Con limpieza La gota Y con el spray Manos de santo No tiene por qué pasar nada Limpieza Limpieza Sobre todo limpieza Ahí lo vemos El macho Y la hembra Ya lo pondré En otros videos La comparación Y así os voy a mi nueva clase Los canarios Padovanos Si tenéis alguna duda O algún comentario Ponedlo ahí abajo Y iré subiendo truco De cómo ir sacando Los padobanos Está otra amigo De los canarios Está otra amigo De los canarios